Te doy la bienvenida a un nuevo video de JMusic. En esta ocasión te quiero enseñar a cómo tocar cantos de adoración en piano en un nivel avanzado. Voy a estar utilizando la canción Levanto mis manos como ejemplo para enseñarles. Y la tonalidad que la voy a estar enseñando va a ser en la tonalidad de Do. Ahora lo que vamos a estar necesitando va a ser que el piano tenga una función que se llama Split o División. Lo que hace eso es dividir tu piano a la mitad desde aquí de Do y de acá en Si para la izquierda lo divide en un bajo, en un bajeo. Y acá de Do a la derecha se convierte en el piano. Por ejemplo, en este caso yo tengo el Yamaha PCR E463 y para activar esa función nomás hay que ponerle en este cuadrito que está aquí. Ahí dice Split, no sé si lo alcanzan a ver. Pero nomás al pucharle ahí ya se activa el spliteo y ya desde aquí a la izquierda, bueno desde aquí básicamente a la izquierda se activa el bajeo. Y ya desde acá a la derecha se activa el piano. Para este video les recomiendo usar audífonos para que puedan escuchar el bajeo. O si pueden mejor aún conectar a unos monitores, a unas bocinas mientras ven este video. Para comenzar vamos a estar tocando la tonalidad de Do. Yo voy a estar utilizando una octava. Ahora, lo que se hace en la mano izquierda, vamos a estar haciendo el bajo aquí. Por ejemplo, empezamos en Do. Se toca junto. Después, por ejemplo, si van a querer tocar una alabanza en la tonalidad de Re mayor, van a utilizar el bajo en Re mayor. Y así en cada nota en lo que quieran tocar. Por ejemplo, en Sol, va a ser la mano izquierda en Sol. Si quieren en Fa, la mano izquierda va a estar en la tonalidad de Fa. Lo que va a hacer nuestra mano izquierda va a ser algo muy diferente a lo que va a hacer la mano derecha. Por ejemplo, en la mano derecha llevaría el ritmo. Y nuestra mano izquierda iría así. Ahora, para tocar eso, vamos a concentrarnos por ahorita en la mano izquierda. Ya luego unimos las dos partes. La mano izquierda iría así. Tocamos en Do. Vamos a Sol. Volvemos a Do. Y tocamos dos veces. Do. Sol. Y Do otra vez, dos veces. Y se repite eso. Ahora, vamos a juntarlo con la mano derecha en la tonalidad de Do. Juntos sonaría así. Lento primero. Un consejo que les daría yo, por ejemplo, al acabar así. En la mano izquierda van a hacer otro golpe acá en Sol. Y luego volvemos a Do. Entonces eso sonaría así. Otra vez más lento. Ahora, eso es lo que les enseñé con la primera parte de la canción sería así. Levanto mis manos. Ahí sería Fa. Ahora, para cambiar en la mano izquierda a Fa, sería así. El adorno que hice fue, hacemos lo que hicimos anteriormente. Cambiamos a Sol. Fa sostenido. Fa sostenido. Y Fa. Ahora, ese adorno, este, con la alabanza se escucharía así. Levanto mis manos. Y ahí, pues, vamos a la tonalidad de Fa. Y hacemos lo mismo que hicimos en la mano izquierda en la tonalidad de Do. Así. Después, cambiamos a la tonalidad de Sol. Y haríamos lo mismo que hicimos en la tonalidad de Do. Por ejemplo, en Fa se hace así. Fa. Una vez, aquí en Fa, en el bajo, en la mano izquierda. Pasamos a Do. Regresamos a Fa. Y tocamos Fa dos veces. Otra vez. Fa. Do. Y Fa dos veces. Para cambiar, un adorno que yo hago es subir a Fa sostenido. Y bajar a Sol. Y después, en Sol, en la mano izquierda, se hace lo mismo que se hizo en Fa. Tocamos Sol. Vamos a Re. Dos veces Sol. Vamos otra vez a... Pasamos un adorno de Re. Do sostenido. Y bajamos a Do. Y se hace otra vez lo mismo que se hizo anteriormente en la mano izquierda. Ya todos juntos, se escucharía así. Primero lo voy a hacer rápido en la velocidad normal. Después lo voy a hacer lento. Después lo voy a hacer más lento para que lo puedan entender. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Lento. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Perdón, ahí es Sol. Más lento. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Eso sería lo que se utilizaría en la mano izquierda para tocar el bajo. También esto se puede usar en la tonalidad de Sol, en la tonalidad de Fa, Mi, Re, Si menor, Si mayor. En la tonalidad que quiera. Les voy a dar otro ejemplo. Esta vez en la tonalidad de Sol. Entonces sería así. Nuevamente. La mano derecha siempre lleva el tiempo. Y pues la mano izquierda irá así. Pasamos a Re. Volvemos a Sol y lo tocamos dos veces. Es Sol. Re. Sol dos veces. Re otra vez. Y volvemos a Sol. Se sonaría así. Ya con esto pueden tocar los cantos de oración en la tonalidad que quieran. Por ejemplo, lo pueden hacer en un tono menor. Lo pueden hacer en Mi. Lo pueden hacer en un tono sostenido. Por ejemplo, Fa sostenido menor. Lo que hace siempre, siempre la mano izquierda. Va una vez. Toca una vez. Lo que es el primer tono. Por ejemplo, vamos a agarrar Sol. Después vamos a agarrar un tono sostenido. Sol sería. Sol. Vamos a Re. Volvemos a Sol y lo tocamos dos veces. Vamos a Re otra vez. Y volvemos a Sol. Y así sería. Ahora, en un tono sostenido sería igual. Lo mismo. Fa sostenido. Fa sostenido menor. Vamos a Fa sostenido. Vamos a Do sostenido. Y regresamos a Fa sostenido y lo tocamos dos veces. Vamos a Do sostenido otra vez. Y regresamos a Fa sostenido. Sería así. Pues hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero les haya sido de mucha bendición. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Me lo pueden dejar saber en la caja de comentarios. Que yo les estaré leyendo y respondiendo. Así que si te gustó este video. Deja tu like. Suscríbete. Y que yo te bendiga grandemente. Nos vemos en un próximo video. Adiós.